El terrorista identificado es un hombre de 30 años, residente en la localidad. No creo que el cambio climático es real, creo que este es un alarma global global, que no está sucediendo. El alarma global es ilusorio. Después de haber más acceso a información que antes, es difícil escuchar todos los lados de la historia. El medios tienen que ser rápidos, y esto hace que es muy difícil de revisar las noticias. Tienen que hacer su reportaje, participar en social media, tienen que ser responsable por video, es un montón de preguntas. También están en grandes grupos de negocios con su propio interés en mind. El rendimiento es tan significativo que podemos hacer que los puppes interactúen. Y estamos obteniendo la noticia de la noticia y redes sociales, con algoritmos creados para display lo que supuestamente queremos escuchar. At EITB, we think that if lies have increasingly more tools, then the truth has to have them too. That's why we created Urinalist, the first app that lets you check in real time the millions of stories on one news item and gives you the six most widely differing angles of coverage without any ideological bias. It starts like Shazam. When they're talking about a topic you're interested in, in real time, Urinalist sends it to Watson, a deep learning algorithm which selects the keywords to find just the news that matches yours. It then searches the millions of media that are talking about it and analyzes them in Watson again, but to do exactly the opposite for what it was designed, to find the differences instead of the similarities and give you the six most widely differing points of view. Because nobody should believe that a videogame YouTuber is a terrorist. Because nobody should believe another photomontage for electoral purposes. Because the truth is no longer the ready-chewed version that somebody feeds us, but what you find out for yourself. Whoa! Urinalist by EITB. The only medium that doesn't want to be the only one.